Así es, muy buenas tardes. A esta hora los saludo desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ellos tienen un importante informe acerca de la distribución de las tierras. Para eso, pues nos acompaña su representante en nuestro país, Rafael Zabala Gómez del Campo, él es mexicano, quien nos va a hablar justamente sobre la distribución de las tierras, Rafael, en nuestro país. ¿Qué está pasando? Sí, mire Esteban, el coeficiente de Gini mide la desigualdad, en este caso la desigualdad en la distribución de tierras. Es un índice que va de 0 a 1, donde 0 es igualdad y 1 es desigualdad. El caso de Colombia es 0.79, este es de los índices más altos de concentración. Un dato que refleja esta concentración es que el 82% de la tierra está en menos del 10% de los propietarios. También hay casi un 70% de los propietarios que tienen menos de 5 hectáreas. De tal modo que se necesita hacer todo un esfuerzo por formalizar a las tierras y por otro lado redistribuirlas. Bueno, importante este tema, ¿qué se está haciendo justamente para evitar que este fenómeno se siga presentando en nuestro país? Bueno, uno de los grandes retos de la Agencia Nacional de Tierras, recordemos que el gobierno colombiano tiene tres nuevas agencias, una es la Agencia Nacional de Tierras, la otra la Agencia de Renovación del Territorio y la otra es la Agencia de Desarrollo Rural. Estas tres son el instrumento de política pública para la estrategia de desarrollo rural. En el caso de la Agencia Nacional de Tierras, bueno, está ante el gran reto de formalizar esas casi 60% de las tierras que están en proceso de formalización, que todavía no tienen certeza jurídica. Y también estamos trabajando con la unidad de restitución de tierras en todo el proceso de restitución, que es uno de los grandes ejemplos de Colombia para el mundo, en cuanto a la posibilidad de formalizar la tierra para las mujeres, por ejemplo, para generar también proyectos productivos a los beneficiarios de la restitución. Se está haciendo un esfuerzo bastante importante, tanto en la formalización por parte de la Agencia Nacional de Tierras, como en la estrategia de restitución. Bueno, muy amable Rafael Zabala Gómez del Campo, el representante en nuestro país para la alimentación y la agricultura de las Naciones Unidas. Es la información, pues, sobre la distribución de las tierras en nuestro país, a propósito justamente del post-conflicto, que justamente en este momento se está charlando, se está hablando, negociando entre las FARC y el Gobierno Nacional. Esta es la información que registramos desde el norte de la capital de la República, Esteban Padilla, Cable Noticias. Gracias.